Estamos en una nueva entrega informativa a través de las diferentes plataformas del Club Social y Deportivo Municipal. En esta oportunidad hablaremos con Luis Kiri de León. Antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Rosario. ¿Todo bien? Muchas gracias. Un día más de entreno. Kiri, antes de comenzar a hablar de lo que se viene para Municipal, hagamos un repaso de lo que se ha vivido en el Cafamento Escarlata. ¿Cuál es tu balance, tu análisis de los últimos partidos? Bueno, sabemos de que en los últimos partidos, en las nuevas, sacamos un resultado positivo. El Clásico que nos duele mucho porque sabemos de que es una obligación ganar los Clásicos. Lastimosamente no fue así. Creo que el balance del grupo es de que podemos dar más. Sabemos de que vamos por un buen camino con el trabajo que estamos realizando. El día a día, pues aquí en el campamento rojo, es muy fuerte. Así como entrenamos, estamos jugando a alta intensidad. Nos estamos acoplando a la forma de juego del profe y creo que vamos por un buen camino. Sabíamos de que el acoplarse a una idea de juego, pues siempre es diferente a lo que uno viene acostumbrado. Pero el equipo tiene el compromiso, tiene la idea, sabe lo que quiere el cuerpo técnico. Y día tras día, pues vamos a ir mejorando todos los aspectos que nos están haciendo falta. Las falencias que tenemos, lo sabemos muy bien. Tenemos análisis de video casi todos los días y nos damos cuenta de nuestros errores. Y día tras día, pues vamos a ir mejorando todos los aspectos que nos están haciendo falta. Para estar en la cima de la tabla y luego pues estar en la liguilla y pelear por lo que el equipo rojo siempre quiere, ¿no? El campeonato. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con cuerpo técnico específicamente con el profe Cardoso para saber qué se espera de tu participación dentro de la cancha? Sí, con los laterales habla siempre. Él espera de que seamos en el 1-1 impasables y también pues a la hora de proyectarse sea con calidad, no por cantidad. Y estamos conscientes de eso y estamos trabajando el día a día para poder llenar las expectativas del equipo técnico. ¿Qué ha significado para ti en tu carrera como jugador, como aficionado, etcétera, el poder compartir y el poder estar bajo el liderazgo de alguien como Cardoso? Creo que suma porque trae nuevas ideas, experiencias. Pues es alguien con un recorrido tremendo en el fútbol. Y uno como jugador lo que tiene que hacer es absorber todas las cosas que trae, siempre ver lo positivo. Es una persona muy directa también en donde uno se equivoca, te lo va a decir de frente y poder aprender de todo eso. Saber de que si alguien te viene y te quiere dar las armas y te quiere dar a entender lo que estás haciendo mal, pues uno no tiene que ser necio y poder aceptar las ideas que trae el cuerpo técnico. Y es algo que todos tenemos plasmado, de poder sacar todo lo bueno que nos trae. ¿Qué debe hacer municipal en estos próximos partidos para ir ascendiendo en la tabla de colocaciones? Bueno, creo que tenemos que estar concentrados, pero sabemos que con el trabajo que venimos haciendo va a dar resultados. Es de tener paciencia, siempre he creído en los procesos y esto es así. Estamos ya a la mitad del torneo casi y sabemos que nos ha traído cosas buenas y cosas malas. Sabemos que el camino es así, pero estamos convencidos de que este grupo está para grandes cosas. Tenemos que trabajar el día a día, como te repito. Hago mucho énfasis en eso porque eso es la recompensa que después en las finales lo trae a uno. El esfuerzo del entreno es que al final es la base que uno tiene en la liguilla. Y es lo que nosotros repasamos día tras día. Quizás a veces no se vea reflejado dentro del campo, pero nosotros queremos que se vea reflejado y vamos a ir paso a paso para conseguir la idea del grupo técnico. Se viene el partido contra Cobán, ¿cómo se analiza al rival en turno? Bueno, es un rival que tiene grandes jugadores, realmente no le han salido las cosas. Sabemos que es así, cuando se acoplan nuevos jugadores a un plantel, a veces les cuesta, pero sabemos la calidad que tienen ellos y los respetamos, como respetamos a todos los rivales. Y va a ser un lindo partido en donde estamos en casa y vamos a ir por los tres puntos. ¿Qué mensaje se les deja a toda la afición previo a este enfrentamiento? Bueno, primero que nada, que confíen en nosotros, que estamos dando todo de nosotros en los entrenos. Sabemos que tenemos una duda pendiente con ellos en los clásicos, lo tenemos muy presente, pero que crean en nuestro trabajo que el día a día acá en el Campamento Rojo es muy intenso y sabemos que ese es el camino al éxito. Bien, muchísimas gracias.